El Gato El Gato, el Gato hace miau, 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 miau La ove, la ove, la oveja hace me, 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 me El gri, el gri, el grillo hace gri Crí, 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 crí La ga, la ga, la gallina hace co, 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 co , coro, coro, coro La va, la va, la vaca hace mu, 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 mu El pe, el pe, el perro hace guau 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 El pa, el pa pajarito hace pi 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 La le, la le, la lechusa se ch, 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 ch Sal de ahí Doña Pancha es que no ves Que tus cerditos tillan porque no te ven Este es el baile del movimiento Donde no puedo quedarme quieto